Nosotros iniciamos una medida de fuerza por 48 horas, a partir de las 0 horas de hoy. Bueno, lamentablemente no hemos llegado a un acuerdo con las empresas. Bueno, ellos están argumentando el tema de tarifa, hay que sumarlo también a que se eliminó el subsidio de Nación y eso ha generado a que no se pueda cerrar el acuerdo. Bueno, nosotros de Nación tenemos la orden, digamos, de que cada seccional puede ir cerrando individualmente. Así que estamos trabajando en eso y tratar de que podamos lograr el tan ansiado acuerdo para los compañeros. Juan, ¿qué tal? La idea de Jiu. Bueno, el gobernador dice que va a respetar el subsidio. ¿Qué solo pudieron hablar? ¿Han tenido conversación con el gobernador de la provincia? Sí, nosotros venimos manteniendo reuniones de la semana pasada, contanto con el gobierno y especialmente con el ministro de Transporte. Lo que pasa es que el subsidio provincial se mantiene, eso se mantiene, pero el reclamo de parte de la empresa que es valedero porque el subsidio nacional es el que se eliminó. Entonces ellos quieren ver cómo pueden hacerlo, digamos, para cubrir ese desfasaje que van a tener las empresas. Entonces se habla de un incremento de tarifa. Entonces ahí está el tema de la discusión porque las empresas piden un cierto monto y el gobierno obviamente quiere hacer que el monto no caiga, digamos, que sea difícil, digamos, para el bolsillo del usuario. Entonces ahí está el tema. Que ojalá que se pueda destrabar. Bueno, parte del gobierno de la provincia dijo que no iba a haber ningún incremento de temas subsidios. Bueno, esas son las razones también por las que nosotros no podemos firmar y bueno, estamos con medidas de fuerza. ¿En lo que corre del día o de la jornada de mañana, se puede solucionar, se puede levantar el paro? Sí, siempre se pueden levantar las medidas. El tema es que nosotros logremos el acuerdo. Acá hay un paro porque nosotros no logramos un acuerdo. El reclamo de las empresas con el gobierno no es que seamos ajenos, pero es aparte, digamos. Digamos, las empresas dicen, yo te firmo el acuerdo siempre y cuando el gobierno me cumpla con nuestros pedidos. Así que ahí está el tema. Nosotros números ya se los dimos, ellos ya tienen conocimiento, el mismo que a nivel nacional. ¿Hasta el momento no se levanta el paro? No, no. Mientras, a ver, lo único que puede hacer levantar el paro es que nos llamen de la empresa a firmar. Y obviamente que seguramente ellos han llegado a un acuerdo con el gobierno para que digan eso. Así que, bueno, estamos a la expectativa y esperando a ver que se solucione. ¿El acatamiento del 100%? El 100% es urbano y sururbano. Larga distancia funciona normalmente. Bueno, otras provincias están en la misma situación, es nacional el paro. ¿Tiene entendido, sabe, tiene conocimiento si ya han arreglado, se pudo llegar a un acuerdo a otras provincias? Sí, ya varias provincias lograron el acuerdo. Hubo incremento de tarifa, hay algunas provincias que también incrementaron el tema subsidio. Así que, bueno, están en ese tema y, bueno, igual nosotros, viendo qué se puede solucionar. Nosotros ya hicimos nuestro trabajo, hemos colaborado, hemos hablado, todo, pero ya tema tarifa no participamos. Ahora la charla es entre el gobierno y las empresas y luego ofrecierán a las empresas y la UTA. Y en el medio, como siempre lo consultamos, ¿cuán queda el usuario transmitirle que la intención es que se solucione o no? Mira, nosotros siempre pedimos disculpas al usuario, porque gracias al usuario funcionan las empresas. Si el usuario no habría empresa y por ende no tendríamos trabajadores. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con el tema de la reunión, que puedan mantener el gobierno con las empresas. Y en base a eso, obviamente, vamos a ver qué medidas tomamos nosotros. Nosotros, este reclamo viene ya hace más de dos meses, digamos, y las medidas de fuerza recién empezamos a tomar la semana pasada. Así que venimos con conciliación, venimos esperando, cuarto intermedio. Lamentablemente no nos dan otra opción que tomar medidas de fuerza. ¿En cuanto a números, de cuánto estamos hablando? Son distintos porcentajes. Distintos porcentajes, estamos hablando de diciembre, enero, digamos, son distintas escalas. En el medio hay suma no remunerativa, que después pasan al viático, así que, más sumado al viático también, así que es bastante complicado para explicar.